Bueno, lo dicen ustedes y acá lo estábamos hablando con Edgardo Sivindevans, quien es el presidente de la Federación Mendocina de Jubilados y esto que decía Banoli desde ANSES de la posibilidad, que todavía no está 100% seguro, pero que es una posibilidad grande de que por decreto el presidente otorgue una suma fija para el aumento de los jubilados en vez de un porcentaje. ¿Qué significa esto? Al ser una suma fija, los que ganan la mínima van a verse más beneficiados y los que van subiendo al no ser un porcentaje, la suma fija se va licuando y por ejemplo los que ganan 60.000 pesos, al recibir 4.000 pesos evidentemente les va a significar mucho menos que recibir el 11%, que es lo que estaban esperando. Lo tengo a Edgardo acá y te pregunto esto, Edgardo. Entendemos nosotros que lo vamos siguiendo, que este gobierno y Fernández están muy preocupados por levantar la mínima y que prometen que en 6 meses se van a ocupar de todas las jubilaciones, pero los que ganan 30.000, 40.000 están como diciendo, bueno, nosotros también queremos entrar desde el comienzo en esta mejora. Desde luego y siempre lo hemos dicho, que en la medida que resulte un beneficio para los jubilados, en buena hora. Hay que tener en cuenta que quienes están con la mínima, con menos de 14.000 pesos, están atravesando una situación que es francamente desesperante, es decir, ya no en la pobreza, sino en la indigencia. O sea que hemos compartido, por ejemplo, el bono, pero hay que tener en cuenta que hay muchos jubilados que, y este es el concepto básico, filosófico de la jubilación, que aportaron toda su vida, 30, 40, 50 años, sobre la base de un determinado monto, también merecen ser reconocidos. Bueno, no negamos la grave situación de los que menos ganan. Pero, a ver, ¿qué diferencia hay entre, porque sabía que el bono se aplicó en una escala que llegaba hasta los 19.400 pesos, y el que gana 20.000 nada? Entonces, ¿por qué esta discriminación? Si la gente... ¿Ustedes quieren algo que sea justo para todos, o que todos empiecen a ver este aumento de la mejor forma posible? Bueno, pero por eso nosotros retomamos nuestra vieja lucha del 82% móvil. Bueno, pues ya han dicho todos los gobiernos que no lo pueden pagar, que no tienen la plata. No lo pueden pagar porque sacan el dinero para otras cosas. Ahora se les da por dar a la provincia de Buenos Aires 250 millones o mil millones de millones. Bueno, si lo sacan para el gobierno nacional, para los gobiernos provinciales, para las empresas amigas, a tasa del 10, el 12%, mientras que a los jubilados les cobran el 60, bueno, obviamente que no alcanza el dinero. Bueno, acá hay que hacer una nueva cuenta, un nuevo estudio de todo lo que son las remuneraciones y pagarle a la gente lo que por justicia y derecho corresponda. Si una persona gana 20.000, no puede ser que alguien que ganaba 19.000, hoy gane más que el que ganaba 20.000. Entonces, lo que tiene que haber es algo que parece que en la Argentina es muy difícil de entender, que es equidad. Terminar con la discriminación y que cada uno gane en función de lo que ha aportado y de lo que verdaderamente le corresponde. Porque si no vienen los juicios, los 500.000 juicios que tienen en la Argentina, básicamente se basan en la discriminación. Ahora, Ricardo, entiendo que usted está a favor de subir el piso de la mínima porque es paupérrimo y es vergonzoso que un jubilado gane 14.000 pesos. Los lleva a la indigencia. Estamos totalmente de acuerdo en que sean los que más ganan. Y como contraposición, tenemos otros jubilados de privilegio que ganan 500, 600.000 pesos. Bueno, si todos tenemos que hacer el ajuste, empecemos por los que más ganan, no por los que menos. Bueno, entonces, levantemos las jubilaciones de abajo hacia arriba. Proporcionalmente, equitativamente, repito esta palabra, equitativamente a los fines de que toda la gente esté mejor. No algunos, sean los de la menos, los de la mínima o los de la máxima. Muy claro, Ricardo. Vamos a tener novedades en pocas semanas, en pocos días, cuando sepamos exactamente cómo va a ser esta suma fija de cuánto va a ser, a quiénes van a impactar. Y ahí vamos a volver a consultarlo. Bueno, nosotros confiamos en que como mínimo se aplique lo que corresponde por ley, que es el 11.25 en marzo. Y de ahí en más hacia arriba es lo que corresponde. No puede ser que hemos tenido una inflación en la Argentina, reconocida ayer, del 58%, y los jubilados han percibido menos del 40% de ese porcentaje. Entonces, los están llevando, no se están llevando, a una situación, a quien vivía en clase media, a una situación de pobreza. Por eso, partimos de la base de un principio económico social, verdaderamente social, de que hay que nivelar de abajo hacia arriba, pero equitativamente. Gracias.